Música 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 Hola, ¿está Juliana? Juli, ah, sí, ahí está bien. Sí, permiso. Ah, ya queda así. ¿Me siento acá? ¡Juli, la buscan! Eh, está así. O bien solos con esa mamacita, ¿dónde estará? Hola, ¿dónde está Juliana? Papi, yo soy Juliana. ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo así? ¡Eso es todo! ¡Ay, papi! ¡No voy a ganar! ¡No, mamá! ¡Yo nunca he comido flaco! ¡Hombre, ay, hermano! ¡Fue horrible! No, 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 qué bolos, tán, su madre. De Juliana no tenía nada. ¡Ay, flaco! ¿Qué? ¿Por qué va, papi? Venga. Pues me voy ya, por acá no vuelve nadie. Venga, papi, yo sé que usted tiene que volver. Eso me queda así. Venga, no se vaya tan ligero. ¿Qué, homeo? ¿Cómo le juez con la hembra? Ah, no, ya, tenga, me huelo más de bien, me huelo más de bien ¿Ni lo uso ni nada? No, mejor una elegancia Este man como que está muy raro andando a cigaretos Lo que acorrieron yo creo